Ahora sí ya te puedes ir bien lejos. Que yo me voy a encargar de acordarme de ti cada vez que me gaste un peso de lo que me dejaste. Teresa, ¿me dejas que me despida? Esa aurora león tiene una deuda pendiente conmigo. No sé qué voy a hacer sin tu padre. Puras chingaderas, puros pedos, puras amenazas como las del pinche Salvador. ¿Cuáles amenazas? Jefita, ¿podemos hablar? A mí no me asusta tu cara, te tengo noticias. Dime. ¿Es verdad lo que dicen de ti?